Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva masterclass en la que este día se ha convertido en un día lluvioso pero de una buena tremenda. Pero os agradezco que estéis aquí en una nueva masterclass que trata de los temas que más se abran en los últimos meses, especialmente en este último año. Es un tema que claramente se ha identificado como una de las grandes tendencias en torno a la economía digital, en torno a las cosas. Y es una disciplina que hay cierta documentación, hay todavía pocos casos, pocos ejemplos reales y hay muy pocas empresas y muy pocos profesionales que realmente se trabajan en ella. Y yo creo que todos nosotros nos hemos escuchado y escuchamos, hay muchas personas y muchas profesionales que hablan de Internet de las Cosas y seguramente con criterio o con su criterio. Pero sin embargo es difícil encontrar o escuchar personas que hablan de Internet de las Cosas y que estén trabajando en ella, que estén practicando y poniendo en práctica diferentes desarrollos de productos y servicios dentro del ecosistema de Internet de las Cosas. Bueno, pues tuve ocasión de, bueno, pues como todos, pues un poco buceando, investigando, de dar con Ion Querdas Mons, que le tenemos aquí, Ion, pues de verdad, como os digo, es una de las pocas personas que junto con su equipo en Saving Factory, que es una consultora estratégica, especializada en desarrollar sobre todo soluciones y productos dentro de lo que es el ecosistema de Internet de las Cosas y por tanto aplicando, pues tecnologías y procesos y metodologías que te permiten Internet de las Cosas. Y después de tener, pues una charla y una reunión por las que me han dado en tus oficinas, pues claramente vi que Ion y su gente, pues, tocaban. Tocaban de hora de hacer en materia, tocaban en chicha y trabajaban de hora de hacer proyectos. De hecho, ahí luego seguramente lo contará, pero, bueno, está trabajando para grandes clientes, proyectos, pilotos, esto está muy bien eficiente, pero clientes que, la verdad, para empresas pequeñitas y españolas, pues es un orgullo, por ejemplo, trabajar para Tesco, como es el caso de Saving Factory. Y, además, pues Ion, pues ha tenido la ocasión de, también como es director de la plataforma de OpenArts, que también os recomiendo que lo visualicéis, porque es un, bueno, es un ejercicio fantástico de cómo integrar un piso, una vivienda dentro del ecosistema de Internet de las Cosas. Pues es uno de los ejemplos y una de las excusas para dar conferencias a nivel mundial. Y Ion ha dado conferencias y ha ido divulgando y evangelizando, pues, en entornos como Harvard, como el MIT, en Londres, en Hong Kong, y, directamente aquí, como no puede ser de otra manera. Así que, yo por mi parte, dar poco más. Un poco el objetivo de esta masterclass es acercarnos un poquitín más y acercarnos un poquitín más a entender lo que es el tema de las cosas, de las aplicaciones que ya se están haciendo y ya se pueden hacer y que se podrán hacer. Ion seguramente se centrará más en uno de los sectores donde más sentido tiene a corto plazo irlo aplicando, que es en la parte de retail. Y, bueno, pues, espero que disfrutéis y seguro que también Ion disfrutará. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, ya he contado casi todo, pero, no, os contaré más cosas. Bueno, como ha dicho, mi nombre es John Curvas-Mont, soy director de Thin Big Factory, estamos dentro del grupo Barrabés, y mi idea hoy es contaros un poco el enfoque que tenemos para el retail del futuro. Al final, aunque sea para el retail del futuro, estamos ya trabajando en ello, pero hablamos de retail del futuro. Es el concepto de Smart Retail o Programa All Retail, y mi idea es empezar por un ejemplo para que entréis directamente en materia, luego os comentaré un poquito la tecnología que hay detrás, el concepto de Internet de las cosas, que no sé si lo conocéis, pero os haré una pequeña introducción a Internet de las cosas, y luego volveremos al Programa All Retail para entenderlo un poquito más en detalle y ver una serie de ejemplos con más detalle para que entendáis cómo se aplica y cómo se implementan este tipo de proyectos. Este es el ejemplo, Netflix, probablemente todos conozcáis Netflix, es una web para ver películas en streaming, pagas 5 dólares al mes y puedes ver todas las películas que quieras, es legal, no está aún en España, pero es la más importante de su tipo. Tiene alrededor de 50 millones de suscripciones, y la clave, al final la clave del éxito, son las recomendaciones personalizadas. Tienen probablemente el motor de recomendaciones personalizadas más importante del mundo. Y esto, ¿en qué beneficia o cuál es el interés de todo esto? Y es que el usuario, al final llega de una manera más eficiente, más rápida la información. Y además, la sensación que tienes de tener un trato totalmente personalizado, porque tú entras en la home de Netflix y tienes las películas que tienen que ver contigo, y cada persona tiene una home distinta. Entonces, eso es básico. Y ellos hablan de que era, yo creo que era una entrevista en Wired en agosto del año pasado, que ellos decían que el 70% de la gente que entra en su página hace la búsqueda a través de las recomendaciones personalizadas. Solo el 30% utiliza la búsqueda estándar. Y eso, o sea, ese número es increíble, porque al final si comparamos, por ejemplo, con eBay, en eBay es justo al revés. eBay es 80-20, pero al revés. Entonces, es un dato muy importante. Y lo que estamos nosotros tratando de hacer es llevar estas ideas, esta personalización, esta idea de eficiencia de la web, de lo digital, al mundo físico, a las tiendas físicas, a los supermercados, a las tiendas. Y lo fundamental de todo esto, los pilares, son dos. Por un lado, tenemos la experiencia online-offline, cómo podemos integrar esa experiencia de clientes, experiencia del retail, y por otro lado, los datos. Cómo utilizamos los datos para acabar sacando conclusiones y poder generar esos servicios personalizados. Cuanto a la experiencia online-offline, es clave que entendáis que no es juntar lo digital en lo físico, es tratar de crear una experiencia nueva que no tengamos en casa, en el e-commerce que tienes en casa, ni tengas en las tiendas ahora. Es buscar algo nuevo. Y ahora vamos a dar un pasito para atrás y empezar a entender un poco la tecnología. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es el Internet de las Cosas? No sé si os suena. Bueno, tú ya has hablado de ello, con lo que supongo que habéis oído hablar de Internet de las Cosas. Hay muchas definiciones, pero yo al final suelo utilizar una que es tratar de llevar la información digital, todo lo que vemos ahora a través de nuestros portátiles, móviles, el iPad, llevarlo al mundo físico, a todos los sitios, a los objetos, a los espacios. Y no solo eso, sino que además estos objetos van a poder extraer información del lugar donde están y subir esa información a Internet. Y gracias a esa información y al efecto red podremos utilizar todos esos datos y generar conclusiones que optimicen, que creen más eficiencias, que creemos experiencias nuevas. Y ese es un poco el objetivo o la idea de Internet de las Cosas. Hace un par de meses estuve en una charla de Internet de las Cosas, bueno, era un panel de expertos que nos invitaron en el Parlamento Inglés. Y fue muy interesante porque un compañero mío, que era el director de tecnología de McLaren, que al final contaba, intentando explicar lo que era Internet de las Cosas, contaba cómo hacen ellos en cada carrera, en cada circuito, para montar allí la tecnología. Al final montan un Internet de las Cosas en pequeñito. Porque ellos al final, hasta se me ha olvidado la foto, para que veáis el... Entonces, ellos lo que hacen, cada vez que llegan a un circuito, montan sensores en los coches, extraen información, distintos parámetros de los coches, del entorno, de la meteorología, datos externos, o sea, meten muchísimos datos en el sistema, lo suben a una serie de servidores que tienen ellos allí, y luego esa información la suben a Internet para que desde distintos lugares, ingenieros de McLaren, puedan estudiar esos datos, puedan crear hipótesis y conclusiones que sirvan al piloto, al final, casi en tiempo real, para tomar las decisiones. Y todo eso es un Internet de las Cosas en pequeñito. Y él explicaba cómo habían usado esa experiencia que ellos habían ganado en los circuitos para implementarlo en un hospital en Londres. Y era un hospital para niños, que lo que hicieron era extraer parámetros de los pacientes, muchísimos parámetros, subirlos a una plataforma donde puedes visualizar esos datos y donde puedes analizarlos, en vez de crear conclusiones rápidas, porque en un hospital no puedes empezar a generar alertas sin tener claro qué es lo que te están diciendo los datos, ellos lo analizaron durante un año entero. Y en un año entero, después de un año, analizaron esos datos, cruzándonos con los datos del hospital, y se dieron cuenta que eran capaces de prever 24 infartos 24 horas antes. Y los médicos solo habían podido prever 4 de esos infartos. Entonces, al final, es un dato increíble y lo que se puede mejorar en eficiencia. Ahora, a partir de ahora, empiezan a crear alertas porque se han dado cuenta de que esos datos funcionan así y ahora pueden ayudar a ese hospital a ser más eficiente y probablemente a salvar vidas. Esto es un poco para que entendáis lo que es Internet de las Cosas y las implicaciones que puede tener, porque al final, una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que la innovación en la mayoría de los sectores pasa por Internet de las Cosas, pasa por entender esta tecnología y tratar de aplicarla para mejorar no solo en optimización, eficiencia, sino también, por ejemplo, en el retail, en la experiencia del cliente, en cómo generamos esos servicios personalizados para el cliente. Y se compara a veces esta revolución más con la revolución industrial, más que con la revolución de Internet, porque al final Internet el cambio ha sido increíble, pero ha afectado a una serie de elementos, a una serie de sectores de la economía que han transformado esos sectores, pero no han cambiado toda la industria. Y esto puede llevar consigo que cambie o que haya una revolución más importante en todos los sectores de la industria. Y eso es un tema muy importante. Ahora quiero que veáis este ejemplo que era lo que comentaba él. Este es el proyecto OpenArc, es un proyecto que empezamos hace tres años y que os puede servir para ver un poquito cómo, o de qué estoy hablando cuando hablo de tratar de integrar el mundo digital en lo físico. Aquí lo que hicimos es empezar a crear prototipos que entendíamos que había que ponerlos a prueba, que no era solo pensar en qué hacemos, sino ponerlos a prueba. Hay cosas que están ya desarrolladas, cosas que están en una fase anterior, pero nos ha servido como un laboratorio. De aquí hemos extraído muchas de las ideas que ahora estamos empezando a aplicar. Y este proyecto sigue en marcha, o sea, seguimos cada tres meses, a veces cada seis meses, instalando nuevos prototipos en esta casa. Os voy a dejar con el vídeo, que es la mejor manera de... ¡Gracias! 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 Y este proyecto tenemos más o menos el 60% de todo lo que habéis visto ahí está ya implementado, a nivel prototipo, pero ya está implementado. Y bueno, os habéis quedado así un poco descolocados. pero esto es solo una parte de todas las cosas que se pueden hacer. Esto es un proyecto muy innovador, un proyecto en el que seguimos trabajando, con una tecnología compleja, tiene proyectores, trabajamos con Kinect, con distintos sensores, pero hay muchas oportunidades que trayendo ideas de este proyecto hemos ido aplicando a otros sectores. Y ahora volvemos un poco al programable retail o lo que también llamamos smart retail. Esto, al final la idea, ya os lo he contado antes, la idea del smart retail es tratar de llevar las características del e-commerce o del mundo digital, como conveniencia, eficiencia, personalización, al mundo físico, al comercio físico, pero manteniendo las oportunidades del comercio físico, que son el descubrimiento, sorpresa, el poder oler, sentir las cosas. Y este cambio es muy radical para el retail. A veces hemos estado, esto que trabajamos, que hemos hecho con Tesco y que llevamos tiempo trabajando con ellos, estuvimos mano a mano trabajando con Nick Lasley, que es uno de los gurús que hay dentro de Tesco, porque fue el que inició el e-commerce en el 92 o 93, creo, en Tesco. Y él habla de esta revolución como un cambio comparable al que se vivió en los 60 y en los 70, que fue pasar de pedir el producto en el mostrador y que el dependiente fuera al almacén a buscar el producto, a nosotros coger el carrito e ir al almacén. Entonces, eso fue un cambio radical en los 60 y 70 del retail. Y se empieza a hablar que esto va a ser un cambio al menos de ese calibre. Y nosotros estamos viendo, sin duda, con los distintos clientes que estamos trabajando, que están apostando por todo esto, que están apostando, que están haciendo prototipos, que están empezando a elaborar ideas, que están haciendo pilotos, que están probando cosas, porque saben que esta es la manera con la que pueden competir con el e-commerce, con Amazon, incluso Amazon está abriendo tiendas físicas. Luego os enseñaré una foto de una tienda física de Amazon, porque saben que esa es la manera, ese es el futuro, no es tratar de poner en contra el e-commerce y la tienda, es unirlos y crear algo nuevo, crear una experiencia que no tienes en los dos por separado, una experiencia nueva, un retail nuevo. Y para llevar a cabo este tipo de proyectos, es clave entender lo que es una estrategia omni-channel, una estrategia omni-canal, que es tratar de dar un pasito más respecto a la estrategia multicanal. O sea, es entender todos los canales como de una manera holística, no separada y que el cliente no note nada distinto según por qué canal entre. Que los departamentos no sean el departamento de un canal, de otro, que todo esté separado en una empresa, sino que empecemos a unir todo para poder tener una estrategia única y siempre centrada en el cliente. Y esto es un tema complejo y que hay que hacer entender también a las empresas, a los clientes, porque es clave tener este enfoque para llevar este tipo de proyectos a buen puerto. No se puede ir como trocito a trocito, sino que hay que tener un enfoque global. Luego, a veces nos pasa que parece que nos peleamos con todos los departamentos, porque estamos proponiendo algo que toca todo, entonces todo el mundo se pone a veces como en contra, porque le estás haciendo un poquito a cada departamento, pero es que esa es la idea, eso es lo que hay que hacer. Hay que ponerse detrás y hay que tener un enfoque global. Y como os comentaba, las dos partes fundamentales, por un lado la experiencia, por otro lado los datos, qué hacemos con los datos, y en la parte de la experiencia tenemos que comprender la importancia que tienen las tiendas. Esto es una entrevista que me hicieron hace seis meses o por ahí en Forbes, que era sobre el retail, sobre esta idea del programa del retail, y esta parte es la que se refiere a la importancia que tienen las tiendas, la parte física, que al final los lazos que se crean con el cliente en un entorno físico son mucho más potentes, y la experiencia que podemos crear en un entorno físico es más potente, con lo que tenemos que volver a creer en esa tienda física. Esto es el tema que os comentaba, las tiendas de Amazon, no he encontrado todavía una foto mejor, pero ahí están, y de hecho conocemos también de buenas fuentes que tienen esa idea, que quieren hacer algo en la parte física, o sea que probablemente empecemos a ver tiendas de Amazon en un periodo no muy largo. Esos son los dos puntos claves de la experiencia, la parte física, el poder crear una experiencia totalmente nueva, y por otro lado la parte que ya lo están probando, que ya hay clientes, que ya hay marcas que lo están haciendo. Esto es un diagrama que quiero que comprendáis, esto es un poco complejo de entender a lo mejor así de primeras, pero es cuando desarrollamos un proyecto de este tipo hay que entender cuál es el valor diferencial para cada marca. No podemos crear una experiencia que sea simplemente colocar una tecnología o instalar un producto tecnológico concreto, sino que tenemos que crear el valor diferencial, tenemos que entender la marca, tenemos que entender los valores de la marca con la que estamos trabajando para poder con esos valores crear unos conceptos de experiencia que nos sirvan para luego hacer esos productos de tecnología. O sea, el traslado desde la marca, desde los valores de marca a experiencia hay que entenderlo, porque si no la experiencia es difícil de poner en marcha, porque tienen que ser experiencias diferenciales, lo que no podemos hacer es todo lo mismo, y siempre centrada en el cliente. Son las oportunidades clave, el primero es el poder crear una experiencia de marca y de retail integrando al mundo digital y físico, además estamos aumentando los puntos de contacto con nuestra marca. Bueno, ya os hablo como si fuera un cliente. Luego el segundo punto clave es la parte del e-commerce, cómo al llevar la parte digital a las tiendas podemos demostrar, enseñar lo que se está haciendo en el mundo digital, en la parte digital entonces puede aumentar las ventas en la parte del e-commerce, aumentar al menos el tráfico que pasa por el e-commerce. El tercero sería el cómo cogemos esos datos, cómo analizamos esos datos para poder al final crear los servicios personalizados, y el último es que estamos creando una experiencia muy atractiva, muy diferencial, que va a diferenciar esos comercios, esas tiendas físicas del resto de marcas. Y ahora os voy a enseñar una serie de ejemplos, he traído unos cuantos ejemplos para que veáis lo que se está haciendo, hay cosas que hemos hecho nosotros, cosas que no, hay un poco de todo para que veáis cómo se enfoca una estrategia de este tipo con tendencias concretas. Este es un poco el que se pone de ejemplo como estrategia unicanal. Esto es Burberry, la marca de ropa, esta es la flagship de Londres, y se pone de ejemplo porque tiene un enfoque muy global, porque por un lado han entendido muy bien la marca y han hecho algo muy diferente para Burberry, y además afectan a muchos elementos. Esto es un poco las líneas generales, al final tienen en la parte de la tienda, por ejemplo, cosas que hay en la tienda, hay un probador que cuando tú entras en el probador, como todas las prendas tienen tecnología RFID, no sé si conocéis la tecnología RFID, luego de todas estas cosas de tecnología que os estoy hablando, tengo un poco cosas ahí, cacharritos y cosas que tienen que ver con la tecnología, por si después queréis ver cómo funciona, nos las puedo enseñar. Entonces RFID al final es una tecnología que permite, a través de radio, poder detectar las prendas. Entonces, como tienen en todas las prendas, tienen etiquetas RFID, cuando entras al probador, saben con qué prenda has entrado al probador. Entonces tú te estás mirando en un espejo espectacular y resulta que los laterales del espejo, que no te habías dado cuenta, son pantallas y empiezan a mostrarte un vídeo justamente de esa prenda y te muestran información de esa prenda. Entonces, tiene un punto, o sea, está la parte espectacular, pero es que además en la interacción, la interacción es una interacción muy mágica. Hay que entender también en este tipo de propuestas que la interacción debe ser casi imperceptible, que el que lo está haciendo no se dé cuenta de que lo está haciendo. Esa es la idea esta de seamless, que se repite tanto en inglés. Es una palabra muy bonita, la traducción no queda tan bien, o no encaja tanto con el concepto, pero es muy importante entender lo que es una interacción seamless o imperceptible. Luego tienen también una serie de bandejas a lo largo de la tienda donde tú puedes colocar las prendas y en pantallas que hay asociadas ves recomendaciones relacionadas con esa prenda que has colocado. Y como esas ideas hay muchísimas, luego está el tema de que todos los dependientes tienen un iPad, te pueden mostrar lo que hay en el catálogo online, te pueden incluso hacer la compra a través de ese iPad. Tienen una cosa muy interesante que es la red social interna, la red social de la propia marca, que les permite comunicarse a toda la gente que trabaja allí, pero también comunicarse con el CEO y con el creativo principal, con toda la gente de la empresa. Y al final existe esa comunicación. Y esos son un poco los puntos importantes. Y tiene una parte también importante de personalización, que es a través de la aplicación y a través de la web. Y hay un tema tan interesante de cómo relacionan las cosas que están haciendo la tienda con la marca. Hay un tema que según donde paseas en la tienda escuchas la lluvia. Porque al final esta marca está asociada directamente con el tiempo, con el clima de Londres. Porque son las gabardinas, es como la prenda clave. Entonces al final es tratar de encontrar estrategias que tengan sentido para la marca, no estrategias genéricas. Y esto es una frase interesante de la ex-CEO de Barbary, ahora la ha fichado Apple para llevar las tiendas. Y un poco lo que dice aquí es que lo que le interesa a ella no es solo vender producto, sino es vender la marca. Es un poco what we are going to do in amazing brand experience and amazing way that people can engage with the brand. And then I don't care where they buy. I only care that they buy the brand. Es esta idea de comprar la marca. Este es otro ejemplo interesante que es Starbucks hizo un acuerdo con Square, no sé si conocéis Square, es para tipo Paypal, para pagos. Y entonces en este acuerdo lo que trataron de crear es una interacción distinta, una forma distinta para pagar. Entonces al unir estas dos marcas, en Starbucks no llegó a cuajar y en Starbucks no está en todos los sitios, pero había una idea que a mí me parece muy interesante, que en la propia aplicación, cuando tú tienes la aplicación y entras en la tienda, ya saben que estás dentro de la tienda, entonces tú vas a pagar y directamente ven una lista en el iPad del dependiente de las personas, ven las fotos, si te reconoce, te pregunta si eres tú y directamente te cobra con Square. Pero tú no has hecho nada, no has sacado ni el móvil, ni la tarjeta, ni la cartera, ni nada. O sea, es directamente una forma de pago en la que ya no tenemos que interactuar más que con la persona, hablar y ya está, no hay que sacar nada. Y ese es un tema muy interesante. También, por otro lado, el poder identificar a la gente en la tienda. Gracias a esta aplicación identificas cuando hay un cliente en tu tienda, si es un cliente VIP, si es un cliente tal. Puedes saber de él y saber cuántas veces va a tu tienda. O sea, puedes identificarlo. Que eso también es muy útil para luego generar esos servicios tan importantes que os he hablado de personalizados, personalizando. Esto es un catálogo online que está instalado aquí en Madrid. Al final es un catálogo que está conectado directamente con internet, que te permite interactuar a distancia porque funciona con Kinect. Con lo que una de las partes interesantes es que al ponerlo en el escaparate, desde fuera, se puede interactuar. Implica que la tienda puede estar abierta 24 horas. Y luego tiene un punto de personalización que es que reconoce cuando es un hombre, cuando es una mujer y te muestra productos distintos según el género. Os voy a poner el vídeo para que veáis un poquito mejor este producto. ¡Gracias! Esto es otro ejemplo muy interesante, que esto tiene mucho que ver con la tecnología. Estos tengo aquí tres, os puedo enseñar luego. Es la tecnología Beacon. No sé si os suena. Son unas balizas Bluetooth que lo que permiten es que podamos geolocalizar a alguien que tiene un móvil y está en un interior con una aplicación, poder geolocalizarle en el interior porque con el GPS eso lo puedes hacer fuera, pero no lo puedes hacer en un interior porque no llega bien la señal. Entonces, a través del Beacon, cuando tú te acercas a la zona donde está este producto, te puede dar información según esa área. Te puede decir información de productos que están en esa zona o además, como sabe que eres tú, también te puede dar una recomendación personalizada según el área y según los datos que tiene sobre ti. Y eso son una de las aplicaciones. Hay muchas, pero aquí, si veis el vídeo, entenderéis un poquito mejor cómo funciona. Esto tengo ahí unos cuantos y los que te acercas. Customers can now automatically pick up the signal and trigger contextual actions designed by business owners. Customers can enjoy a seamless experience with more information about the products that interest them, photos, videos, reviews, personalized pricing, and even social updates. As they browse through the store, their phones will transition from one item to the next based on their proximity to the displays, enhancing the shopping experience every step of the way. Also, business owners can now benefit from quantitative location data on visits and customer feedback. Better for business and a better experience for shoppers. Smart Retailers Este es otro ejemplo interesante que es Nordstrom, que es una tienda de ropa, una tienda así un poco del sector de lujo, y tienen unas estrategias que son quizá similares al proyecto de Bar Perry, que tiene una serie de tácticas, digamos en distintas zonas, en las tiendas, en otras cosas, y aquí por ejemplo lo que han hecho es directamente todos los dependientes tienen un iPod que además les permite cobrar. Entonces pueden utilizar el iPod para enseñar el catálogo online, para decirles dónde hay stock, dónde no hay stock, y además pueden cobrar a la gente directamente con ese iPod. Y luego esta es una parte que hacen que es interesante que lo relacionan con Pinterest, tienen en los productos viene una etiqueta donde te dice el producto que más ha sido pineado, la parte esta de Pinterest. Entonces tienes información de lo que está ocurriendo en las redes porque aquí hay una parte muy interesante también de entender en todo este tipo de marcas que tienen que ver con ropa y tal, todo lo que está ocurriendo en las redes. Es increíble y hay muchísima información y hay mucha gente que va allí para ver un poco looks, para ver ropa, para ver tal, antes de ir a la tienda. Entonces tratar de llevar todas esas oportunidades, todo ese contenido que se genera a las tiendas es muy importante también para generar ese link, esa conexión. Estas son las partes importantes, la parte de Pinterest, también tienen iPads, también tienen RFID en todas las prendas, que todo el tema de RFID, además de servir en la parte de experiencia, sirve en la parte de eficiencia, porque eso te permite hacer, puedes saber el stock de la tienda prácticamente en tiempo real. O sea, no se tarda nada en hacer, no tienen que medirlo, van con la pistola y directamente saben cuántos productos hay. O sea, es muy sencillo y es muy interesante para la eficiencia y para la logística. Y esas son las partes importantes. Este es otro proyecto interesante, que al final es una tendencia que es utilizar directamente los productos. Lo que os contaba antes de poner un producto encima de una cesta y poder tener información, aquí colocas zapatillas en una estantería inteligente, reconoce ese producto y te muestra información. Entonces puedes comparar tres zapatillas y al final acabar comprando también con el móvil. Si queréis preguntar algo, cortadme y respondo. Si pones una zapatilla te recomienda otras zapatillas, hace cross-selling y up-selling. Y si pones más, al final pones tres, pues puedes comparar la información de las tres. A ver, ¿tú lo pones en la balda? Lo pones en la balda, sí. Sí, sí. Es colocarlo encima de la balda. Perdona, estoy muy de acuerdo con la parte del principio que comentabas de la estrategia a mi canal, ¿no? Que todos hablan de una experiencia única y además sin empanjas. Se me van a tomar algo chiriando que es cómo le persuadir, ¿cómo convencerías, digamos, a un retailer multimarca? ¿No? De que tiene distintas marcas, de que la experiencia y comercio para él es positivo. Porque él va a pensar, bueno, si yo tengo Brown, Philips y Mulinex van a acabar yendo a las páginas de e-commerce realmente de esos productos, que van a ir a mi página web, ¿cómo les persuadirías de esa manera? Claro, hay que pensar también en una estrategia para ellos, ¿no? Ellos, si ellos van a... ¿Qué estrategia tienen ellos en la parte digital, no? También habría que entender un poco, porque a lo mejor tienen una tienda donde puedes comprar todas las marcas también en la parte digital, entonces ya todo quedaría relacionado. O a lo mejor tienen acuerdos, no sé, pero eso es un tema de entender también cada situación. Pero no es incompatible, o sea, yo creo que no es incompatible con el tema multimarca. Tiene otras ventajas y otra forma de actuar a lo mejor, pero no creo que fuera una cosa difícil. Si queréis sigo... Ah, falta este ejemplo. Este ejemplo es interesante, este ejemplo lo pongo como un mal ejemplo. O sea, siempre es un ejemplo muy interesante a nivel tecnológico, porque al final lo que hacen es hacer un experimento, poner la tecnología en el centro, que ese es el error. O sea, al final la tecnología tenemos que utilizarla como una herramienta. Tiene que ser algo que nos lleve a un objetivo, pero no puede ser el objetivo. Entonces, en esta tienda, al final, es como si se hubieran olvidado de todo lo que hay alrededor de la tecnología. Se ve en la foto. O sea, en la foto, pues la mayoría pensaréis, yo no voy a ir a comprar. O sea, porque falta mucho. O sea, falta la parte de entender el cliente, falta la experiencia de la marca, faltan muchos elementos. Y es interesante la experiencia o la prueba con la tecnología, que al final ellos... Aquí lo que hacen es, tú tienes una aplicación, llegas a la tienda, como veis ahí en cada etiqueta tiene un código QR, le das al código QR con la aplicación y te dice, ¿quieres probártela? Si dices que sí, te dice, vete al probador 5. Y tú vas al probador, resulta que la prenda está ya allí. No funciona como si fuera un robot, sino que debe haber alguien detrás que va corriendo y la pone. No sé exactamente. Por lo menos en estas primeras pruebas, yo creo que todavía no está la instalación como que va directamente. Pero te encuentras ahí el producto, te lo pruebas y si te interesa y quieres llevártelo, directamente dices, lo quiero comprar, lo pagas directamente con el móvil con unas máquinas que hay fuera para pagar y ya te lo dan a la salida en un paquete y ya está. O sea, es tratar de llevar esa idea de conveniencia, de eficiencia del e-commerce a una experiencia. Yo creo que es interesante, pero como experimento. Este es otro ejemplo un poco de esa parte de poder extraer datos de lo que está ocurriendo en la tienda, de poder analizar cuánta gente en la tienda. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de una visualización, de saber cuánta gente en la tienda cada hora y poder determinar si tengo que abrir la tienda más horas por el flujo de gente que hay. Esto es un primer dato, pero se puede llegar a saber hasta en qué zona está, si ha habido una zona que hemos preparado para un producto, si realmente ha funcionado esa zona y la gente se ha acercado a esas áreas. Un poco analizar lo que está ocurriendo en la tienda con los clientes. Este es un ejemplo un poco similar al Smart Market que os he enseñado. Al final, es una pantalla táctil que está en el escaparate, pero esto es una tienda pop-up. Entonces, no hay tienda, solo hay escaparate y pantalla táctil. Entonces, aquí, cuando tú estás navegando en la pantalla, los productos que vas viendo se van iluminando en el escaparate y cuando compras algo te aseguran que en 24 horas, si vives en Nueva York, te lo mandan. Y esto ha tenido mucho éxito a nivel de divulgación en internet. Porque también han pensado muy bien la experiencia, es muy sencillo comprar, todo está muy bien pensado. Pero bueno, pasamos al siguiente. Este es el último ejemplo que quería enseñaros un poco por cambiar de tercio, enseñaros algo que tiene más que ver con la degustación, con un restaurante, con hacer algo que mezcle la tecnología, el mundo digital con la degustación gastronómica. Y este es un proyecto, bueno, os voy a dejar ya, está la música puesta, os lo dejo, luego os lo cuento. Aquí es una especie de cápsula donde hay unas proyecciones que te muestran información de los productos que estás degustando. En este caso, el primer plato este que se muestra es mitad digital, mitad real. O sea, la mitad es una proyección, la otra mitad no. Luego los cocineros pueden ver en tiempo real lo que está ocurriendo en esa mesa para ir sacando los platos. La decoración es interactiva con esas proyecciones. Lo que tienen a dos lados es información relacionada con los productos que están probando. Los cocineros pueden ver en la tempos de energía real en el medio. La comida también es bastante peculiar. La comida también es bastante peculiar. Es un poco para que entendáis como un resumen. El punto número uno es identificar, es la idea esta de poder extraer mayor información posible del cliente, poder tener no solo la información online, que ya se está haciendo en muchos sentidos, sino también en la parte física. Cómo conocer el cliente que está dentro de la tienda antes de que llegue al mostrador y antes de que saque la tarjeta o antes de que pague. Cómo saber que está ahí para poder hacerle esas recomendaciones personalizadas. Nosotros estamos haciendo un proyecto que al final es crear una especie de pulsera que se les regala a los clientes VIPs y tiene RFID con lo que cuando entran en la tienda ya se sabe que están allí. Entonces ya reciben en el iPad los dependientes información para poder ofrecerles distintos servicios o un trato diferencial según lo que sea. El segundo punto es diferenciar o la parte de segmentación. Esto es una cosa más normal que es la parte de poder entender de esos clientes que hemos cogido información quienes crean más valor para la marca y poder segmentarlos según eso. Luego el tercer punto es la interacción. Esta es una parte muy importante porque es donde establecemos la comunicación con el cliente para darle información y para recibir información. Con lo que hay que entender muy bien qué tipo de información queremos extraer, qué tipo de información queremos dar. Y aquí es un poco la importancia esa que os decía antes de entender el tema de la tecnología, de las interacciones simples, de las interacciones más imperceptibles. Y luego en el punto 4 que es el de análisis, aquí tenéis que entender lo que es una plataforma de Big Data o una plataforma de análisis de datos porque al final aquí se vuelca información de todos los sitios, de todos los sistemas, incluso externos. La idea es que aquí tienes información del e-commerce, tienes información de la tienda, tienes información meteorológica, de las redes sociales, podemos coger muchísima información. Y estas plataformas están hechas para recibir información de muchas fuentes distintas. Y luego lo que hay que hacer con esa información es empezar a analizarla creando visualizaciones, pero tenemos que ir entendiendo poquito a poco, creando hipótesis, para luego al final crear modelos que ya tengan un sentido y sacar conclusiones. O sea, es un trabajo que hay que trabajar poco a poco en ello. Son plataformas que te permiten probar, te permiten ver lo que está ocurriendo, no puedes desde el principio prever algo. Tienes como os conté lo de la Fórmula 1, primero lo de la Fórmula 1 y el hospital, que primero hay que analizar la información, hay que entenderla bien, hay que crear esos modelos para acabar creando luego una conclusión o en este caso un servicio personalizado. Nosotros hicimos un análisis no hace mucho con una marca que era, analizamos la parte online, el e-commerce, analizamos los datos de la tienda y lo cruzamos con el tiempo. Y vimos durante seis meses cómo afectaba una cosa a la otra y resulta que hay muchísima relación, como hoy que hay menos gente porque llueve. Pues el e-commerce resulta que aumenta muchísimo cuando llueve, cuando hace mal tiempo. Entonces lo que hicimos es que los e-mails que se mandan recomendando el e-commerce, que se muestran ofertas para que la gente entre en el e-commerce, se hacen justamente antes de que vaya a hacer mal tiempo y ha aumentado muchísimo el porcentaje de la gente que entra en esos e-mails y que utiliza esos e-mails y acaba entrando en el e-commerce. Antes era alrededor de 10-15% y ya estamos llegando a 40-45, o sea, aumenta mucho. Entonces la clave es entender bien esos datos, analizar esos datos para poder ofrecer algo nuevo, crear o hacer más eficaz alguno de los procesos. Sí, tenemos los datos también de la tienda. O sea, el propio sistema de la tienda. ¿Puedo unirlo? Hombre, unimos las tres porque suponíamos que algo había y queríamos probarlo. Entonces al final, también la clave de todo esto es tener esos sistemas o esas plataformas de Big Data a mano. O sea, que no sea algo como, de repente se me ocurre algo y tengo que montar un sistema aquí que vale un montón, que hasta que consigo. O sea, al final, si esos sistemas ya están instalados y nos permiten unir información de muchos sitios, podemos ir haciendo análisis de una manera más sencilla. Es un poco lo que hicimos, que como teníamos la herramienta dijimos, vamos a probar y vamos a ver qué ocurre. Porque no es difícil enlazar datos de distintas bases de datos, no es algo como muy complicado, pero luego tener esa plataforma en la que puedes visualizar todo junto y de una manera flexible es más difícil. Pero bueno, eso es un poco. Una estrategia básica de CRM, has dicho. Sí, hombre, al final es un pasito más sobre la básica, porque al final lo que intentas es que todo se mezcle. El CRM no acaba uniendo todos los sistemas. O sea, intentas que se una todo, pero el CRM, uno, es su objetivo, pero no lo... ¿El CRM tiene igual más tipo de empresas? Sí, es un poco unirlo. Y al final luego el CRM, o sea, nosotros estamos intentando trabajar en aumentar las posibilidades del CRM. O sea, el que puedas unir más datos, el que pueda ser algo más flexible para que puedas ver más datos a la vez. O sea, el CRM, el básico, o sea, está claro que si las empresas están metiendo toda la información de los datos en el propio CRM, es interesante. Muchas lo tienen separado, al final el e-commerce está por un lado, el CRM por el otro. Como estrategia, ¿no? Sí, sí, como estrategia es eso, es tratar de meter más información. Y bueno, me quedaba el último punto, que es la personalización, que al final es el objetivo del proceso. Y antes de terminar, me gustaría como daros un poco esa idea importante que yo creo que es fundamental, que es el tener un enfoque holístico para estos proyectos, el tener un enfoque global, porque son sistemas muy complejos y nosotros siempre tendemos a situar la experiencia de usuario, el diseño de interacción en el centro de esos procesos, porque al final implicará que conocemos mejor al cliente y que estamos situando al cliente en el centro. Porque la tecnología, al final, todos sabemos que es la clave del futuro, pero no se puede instalar o no se puede colocar en el centro del sistema, porque al final las cosas no funcionan, ¿no? Un poco la idea es aquella repetida de imperceptibles, simples, y al final si creamos cosas que son intrusivas y que no tienen en cuenta el cliente, al final no funcionará. Y ese es un poco el tema con el que quería acabar. Y así termino. Muchas gracias. Y aunque ya que hayamos aplaudido y todo, pero igual nos dejas preguntarás. No, no, sí, 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 ahora abrimos las preguntas. Ah, claro, claro. O sea que... Sí, espera. Y como ha sido un poco, no he venido a interrumpir, cuando has impuesto el ejemplo de Starbucks, y que tú estás en la cola, es genial, pero además las colas de Starbucks van súper despacio, no sé, porque en eso sí que es totalmente americano, pero además es muy despacio. Entonces, que te saludan, porque ya saben quién eres, o la concha, o la concha, tal, y como ya has sabido que has tomado, porque todo tal, y tú has dicho, y ya te cobran, entonces no tienes que hacer nada, te marchas. Estás en la cola, te ha pasado eso, y ya, pues adiós, ya vuelve. Vale, pero te lo descuentan de dónde. Sí, eso es que igual no lo he explicado bien esa parte. Al final, Square, como es una especie de PayPal, tienes que estar ya metido. Ah, vale, vale, vale. Entonces, esa es la asociación. Es verdad que no, que me faltaba poder explicar eso. Sí, yo que en el banco... Sí, al final es como, pues como tienes en el PayPal, al final tienes la tarjeta ya metida. Pero a veces tú te das de anda, pues con la tarjeta, como en cualquier otro sitio. Entonces, claro, en esa cuentita que tú tienes, de repente miras y ha bajado tu saldo, o sea, ¿no? Sí, 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 esa es un poco la idea. Pero tienes que tener un saldo y ahí te van quitando. Sí, tú, bueno, al final tienes una tarjeta asociada a tu cuenta y te lo quitan de la tarjeta. Ok, ok, ahora lo entiendo mejor. Sí, sí. Yo te quería preguntar sobre las etiquetas estas... RFID. Sí, las hay más sencillas, más complejas, que se puede volver a escribir sobre ellas. Cuando las más sencillitas, ¿tienes idea de si son fáciles de conseguir y una idea de precio y cuándo conseguir el equipo completo? O sea, sí son fáciles de conseguir. Al final nosotros estamos comprando ahora en China, NFC y RFID casi vale lo mismo. Y si lo compras en... Sí, Near Field Communication. Es lo mismo que RFID, solo que la distancia es más corta, entonces por eso se usa más para pagos y para seguridad. O sea, la balda esa que habéis visto funciona con NFC. Y el precio... O sea, nosotros lo compramos en China y depende muchísimo de la cantidad que pides. 80.000. 80.000. ¿Qué cosa con la calculadora? Pues, yo te digo, mira, el NFC creo que es más o menos un coste parecido. Sale alrededor de 10.000, salen como 0,05. 0,05. Sí. Pero vamos, si pides un millón es mucho más barato que si es una empresa muy grande. ¿Y el cacharro que lo detecta? Eso es muy sencillo. O sea, al final hay distintos sistemas, pero hay unas pistolas que ya funcionan ahora en logística, en las fábricas y tal, y eso no es exactamente el precio de una de las pistolas. Pero la idea es que entres con algo que no sea una pistola, sino que detecte lo que tienes a ver. Claro, hay un sistema que es el interesante, lo que pasa es que es más caro. De hecho, hablando con Carrefour, nos contaban un poco la historia de ¿pero habéis encontrado algo ya que sea lo suficientemente barato? Porque al final, para lo del R-Cit dándole a un botón y que ya todo se coja, solo unas antenas, o sea, se colocan unas antenas en distintos lugares y distintas áreas. Entonces, esa antena reconoce lo que tiene alrededor y eso luego se sube a un ordenador, a un servidor, y ves, dándole a un botón, tienes el stock en tiempo real. Lo que pasa es que las antenas esas, la instalación esa, cuesta más que una pistola. Ahí con la pistola, va el dependiente haciendo así por toda la tienda y en cinco minutos también lo tiene. Entonces, están optando más por la parte de, bueno, no necesito tampoco el tiempo real con lo que hago con la pistola. Pero hay distintos, también es que depende un poco, cuando hablas con alguien de productos más como Carrefour o que son productos más baratos, necesitan más gasto en RFID y tal, entonces les cuesta más instalar este tipo de cosas, depende un poco del producto que venden también. Pero vamos, en logística es, o sea, ganan muchísimo en eficiencia. Bueno, antes le he puesto una transparencia, una gráfica que analizaba el flujo de personas. Y nosotros justo somos una empresa que hacemos esas gráficas, que es analizar y identificar a las personas que están en un establecimiento, por ejemplo, aquí. Desde sí, podrían saber las personas que estamos aquí, a qué hora hemos entrado, a qué hora hemos salido. Y me ha parecido interesante y me gustaría que comentases un poquito la gráfica que experiencia de usuario podría aplicarse a una marca que por ejemplo es como Tesco. Hombre, hay mil posibilidades, pero de eso la verdad es que tampoco estamos trabajando nosotros mucho en el tema de análisis de las tiendas. Esto es un ejemplo de Euclid Analytics. Hay una serie de empresas que son un poco los que se están posicionando más, están haciendo cosas más innovadoras. Y al final aquí, bueno, en esta gráfica en concreto, lo que se pretende es poder visualizar de una tacada lo que ocurre en toda la tienda durante todo el día, poder ver los distintos días de la semana y ver si realmente hay que ampliar los horarios o no ampliar los horarios. Son objetivos o visualizaciones para objetivos concretos. No sé si eso resuelve algo. Bueno, y también lo que hacemos es con las aplicaciones, en el momento de salir por la puerta nos permitiría gracias por la asistencia al evento este. Claro, sí, sí. ¿Cuáles son las aplicaciones que hemos visto? Sí. Me gustaría, por ejemplo, hacerla, por ejemplo, hasta analizar un modelo de trade, unas opciones B-Log, 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 B-Log. ¿Cómo ves la implementación de este tipo de acciones o de aparatos o de mediciones en punto de venta, por ejemplo, para un secado de pelo o similar de una marca X, en el cual tiene que multiplicarlo por N puntos de venta? Pregunta específica, necesito dos horas para responder. En el caso de que los fabricantes de la máquina nos están viendo, es más, están pensando en los lineares como antiguamente. Pero la experiencia del usuario, donde la generación de este empleo, a través de más, el perfil digital de la membrana, pero nosotros mismos buscamos ya una experiencia más. Sí, sí, lo de los displays y todo eso, tienes razón, en la parte de implementación, al final hay que ver según el caso y según la cantidad, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos teniendo ahora, por ejemplo, muchos proyectos en los que está la parte de display, la parte de poner pantallas, de poner que es una barrera de entrada al final, es que es muy caro. Es caro y cuando se instalan muchos, y por ejemplo, con el proyecto, con la tecnología Beacon, que al final la tecnología es muy barata, entonces permite hacer muchos tipos de interacciones que podrías hacer con los displays, pero cada uno con su móvil, ¿no? Al final tiene esa interacción con el Beacon. Y el Beacon está teniendo ese tirón también por eso, porque es más fácil, el coste es menor a la hora de implementar. Pero los displays también están, o sea, yo desde que empezamos a hacer propuestas de este tipo han bajado una barbaridad, ¿no? Al final la posibilidad de crear pantallas táctiles que funcionan perfectamente, que el diseño que se plantea funciona perfectamente y no son caras, no son unas pantallas. Yo creo que eso se irá poniendo en marcha poco a poco, pero es algo que iremos viendo también. También la gente tiene que empezar a, poco a poco, a ver una pantalla y atreverse a empezar a tocar, ¿no? Tenemos también nosotros nuestra propia estadística, ¿no? De cómo utiliza la gente los displays, de cuánta gente cada día acaba tocando. Y vamos viendo cómo va evolucionando eso con el tiempo. También el tema del iPad y que la gente se empiece a acostumbrar con las pantallas táctiles ha hecho evolucionar mucho eso. Pero es un poco un tema que va a ir progresando. También hay una parte importante ahí que se han hecho muchas cosas. Pues el típico kiosco, uno de Carrefour nos hablaba siempre de lo del kiosco. Decía, es que ponemos un kiosco, al final el kiosco no ha funcionado nunca. Porque el kiosco es directamente lo que tengo en casa, lo pongo en la tienda tal cual. Y encima, a lo mejor hago una pantalla más grande, táctil, tal, y es el mismo diseño que tengo en la web. Con lo que los botoncitos para darle con el dedo son los de la web, que son pequeñitos, todo es... O sea, no hay nada cambiado, ¿no? Se coge lo mismo y se aplica. Y ahí, claro, a la gente le cuesta mucho interactuar. En cuanto haces interacciones mucho más fáciles, a veces pasa también... O sea, que el proceso de aprendizaje en una tienda, para utilizar algo, tiene que ser muy, muy, muy bajo el tiempo de aprendizaje. Si haces una curva en la que tardas en aprender, ya la gente no lo usa. O sea, no es como en casa. En casa puedes tener algo más de tiempo. Pero ahí tiene que ser mucho más fácil todavía. Bueno, ¿podrías dar algún detalle más sobre la experiencia de usuario de la tienda Amazon física? No me lo sé bien eso. No sabemos, no tenemos muy poca información. Sí, hemos estado buscando cosas, pero al final sabemos que son pantallas, pero no hay imágenes ni nada. O sea, están por un lado trabajando en temas de pantallas táctiles, y por otro lado en vending machine, en las máquinas estas de vending. Y tienen máquinas con la propia tecnología, con productos. ¿Están en un centro comercial tal cual? No, no, sí, ese es en un centro comercial, pero están pensando en tiendas, directamente en una tienda pequeña donde no tenga stock la tienda. Tiene el vending machine, tiene las pantallas táctiles y ya está. Yo imagino que el centro comercial boicoteará la presidencia. Seguramente, sí. Sí, sí. Ya estáis ahí juntos. ¿Cómo ves la experiencia de Amazon NAS? ¿La experiencia de? Amazon NAS. ¿Qué es Amazon NAS? Ah, vale, vale, vale. He visto ahí, ese tema, no tengo una opinión sobre lo que ocurría en España, pero yo creo que poco a poco se irá instalando aquí también. Al final en Estados Unidos es que lo hace todo el mundo. O sea, en Estados Unidos yo tengo familia, o sea, es comprar productos de supermercado, o sea, producto fresco pero directamente en Amazon y luego tienen unas horas de envío que es increíble. Tú pides algo y en cuatro horas lo tienes en casa. O sea, tengo familia allí y al final tienen, si tú te haces de Amazon Premium y tal, te llegan los productos en cuatro horas. Y al final la gente está empezando a comprar toda la parte de cosas frescas también. en Amazon, que siempre es un poco el problema del e-commerce o lo que le está costando al e-commerce. El e-commerce siempre ha empezado por, pues primero están creo en las gráficas como deportes, cosas de tecnología y tal, y lo último son productos frescos. Pero Amazon ya está empezando a poner en marcha eso. Pero no lo sé, no sé cómo se implementará eso en España, habrá que ver cómo funciona. Pero vamos, estarán el resto de supermercados contentos. Bueno, lo que sí empiezo a ver es experiencias en España. De plataformas de e-commerce que lo que hacen es llegar a acuerdos con tiendas locales y por barrio y que por tanto la entrega te la pueden asegurar en casi menos de dos horas. Pues, lo metes todo en el postal, pides unas barajas, unas manzanas o lo que sea y en un par de horas lo tienen. Ahora está en pinta, pero vamos, se basan en llegar a acuerdos en tiendas locales y barrio y por tanto tú eres... Sí, sí, eso es muy interesante. ...en un integrador, en una plataforma integradora de... Sí, es como lo de click and collect que hacen algunos, pero en una red de tiendas. Por allí había alguien... Sí, yo estoy seguro contigo que me decías que quizás algunas empresas están equivocando a sumar la experiencia offline y la experiencia online porque son diferentes y cada una tiene la suya. Un poco por lo que decía alrededor de Amazon, yo creo que más que el miedo de Amazon a que abra tiendas, porque es online Amazon y se comporta como online, llegar al offline yo creo que le podría costar, pero sí que haya experiencias con gente que va a hacer recorridos por la tienda donde ve un producto, le dispara con la aplicación de Amazon y Amazon le está diciendo si es más barato o no. Ese realmente es el peligro para retail, porque ahí es donde el usuario... Pero eso ya está ahora. Por eso digo, que eso porque ya está ahora y creo que ese es el peligro más de Amazon, porque ese es el momento último de la compra, el momento de decisión, y después decidís si compras o no compras, ¿no? Si te vas a buscar si lo compras ahí, o incluso en el topic móvil. Y sales de la tienda con el producto comprado, pero... Sí, sí, sí. Yo creo que hay que ir a jugar un poco... Sí, ahí luego también llegará un momento en que cambien los sistemas de... Ya no habrá códigos de barra que eso lo hacen con los códigos de barra. A lo mejor sean RFIDs y estarán protegidos para que no lo puedan hacer otros. Poco a poco irá evolucionando eso también. Sí. Sí, bueno, antes de nada me gustaría añadir sobre el tema de Amazon. Yo he leído hace poco que están en negociaciones con el grupo SIRS, un grupo americano, ¿no? O sea, que está claro que lo que quieren es hacer una estrategia. Igual que Alibaba, grandes puestos. Leíos pagando hace poco también. Y, bueno, luego quería preguntarte algo que has recalcado mucho, el tema de la tecnología como algo que aporte valor, ¿no? Como algo que sea un fin para llamar la atención. Yo estuve recientemente en Londres, en la tienda Uber, y te has puesto un ejemplo y creo que es el más claro. Y la verdad es que fue un poco frustrante, porque empezó a fallar todo. Los RFIDs estos no... Acercaban la prenda y no funcionaba. Lo que me decía el asociante es que no... Que había muchas prendas y que creo que sería vacío. El Magic Mirror, que es cuando te pones algo y te tal... Tampoco funcionó a la primera, la chica tuvo que hacer eso. O sea, quiero decir que estamos en un momento inicial, evidentemente. ¿Cuándo crees tú que realmente la tecnología nos proporcione un expediente de compra, pues eso, lo que estamos buscando ahora, ¿no? Yo creo que es verdad que estamos en un momento incipiente, en un momento en que se empiezan a probar las cosas. Al final, la tecnología está. O sea, no es que la tecnología no esté como en el momento. Lo que pasa es que se necesita trabajar en esa tecnología para que acaben siendo productos totalmente estables. Que al final, cuando solo se hace un piloto, solo se hace... o sea, es cuestión de apostar, de que alguien apueste como a lo grande, ¿no? Y que al final, esos pequeños test, esos pequeños pilotos, que el de Burber, por muy guay que sea la tienda, no deja de ser un piloto y una especie de prototipo. Entonces, cuando ya se instala eso en todas las tiendas, eso se tiene que convertir en producto, porque si no se mete en una galleta impresionante. Entonces, ahí es donde la tecnología puede evolucionar, que no es tanto la tecnología en sí misma, porque ya está, sino el convertirla en un producto fiable, que es un proceso largo, pero es al que tenemos que llegar. Lo mismo pasa con otro tipo de tecnologías. A nosotros otros nos pasa con el proyecto OpenArk. También son prototipos, son cosas que hasta que lleguemos hasta un punto en el que sea producto y todo sea totalmente fiable, se necesita un recorrido y luego apuesta también de las propias marcas. También hay algunos sistemas que ya están más estandarizados. El tema de las pantallas, por ejemplo, hace cuatro años no había ni una pantalla en las tiendas. Ya es todo plagado de pantallas. Y las pantallas, al final, lo que han conseguido hacer es un sistema que te permite subir contenido a una plataforma, que esa plataforma gestiona todas esas pantallas, ves si todas están funcionando o no, lo puedes hacer todo centralizado. Entonces, hasta que han llegado a hacer toda esa plataforma que hay detrás, por ejemplo, tú ves la pantalla, todo lo que hay detrás para poder utilizarla, gestionarla y todo eso, es complejo y cuando ya se hace, pues de repente ahora ves en Inditex, en las Zara, todos tienen pantallas y tienen un sistema de ese tipo, porque al final tienen que poder subir contenido que vaya variando, que le des a un botón y lo subas en todas las tiendas a la vez. O sea, todo eso al final. Llamó la atención a la convención de Inditex, que acaban de hablar, abriendo a Flagship aquí en Madrid. Sí, Serrano. Y han apostado mucho por tecnología para borro energético y tal, pero a nivel de experiencia de usuario, se han puesto unas pantallas. Sí, están las pantallas. Yo creo que, igual que con el e-commerce, vale un poco siempre cumplir el plomo, ¿no? En Inditex es como, vamos a ver qué hay, vamos a probarlo bien, que no falle y luego ya lanzarán un super flagship. Sí, bueno, luego de todas maneras tienen sus propios pilotos, historias que están montando, o sea, a lo mejor no está tan presente o no lo hacen todavía en la Flagship, pero sí que empiezan a probar cosas, tienen sitios donde han probado distintos productivos, la aplicación, por ejemplo, es increíble, el stock ya lo tienen separado, ya saben perfectamente, o sea, ya te pueden decir, no, no, este producto no lo tienes aquí, pero vete a la tienda de Serrano o no sé qué, que la vas a encontrar. Eso hasta hace dos meses no lo tenían ellos y no lo tiene nadie. Parece una chorrada, parece una cosa como muy tonta, pero el tema de la logística y la parte tecnológica, los sistemas de atrás van como muy lentos, son mucho más rígidos de cambiar y al final se tenían los stocks separados, o sea, el e-commerce estaba por un lado aparte, el otro por, entonces, no estaba unido. Era muy difícil hacer eso y eso ya se puede. Comentando una cosa más sobre Blueberry, que me encantó porque la verdad es que la tienda es increíble, no pude pagar con efectivo, o sea, es que no hay... O sea, compraste algo. Sí, la compra, la compré lo más barato, ¿no? En Colonia, pero, o sea, al final, me han dado un paso demasiado, yo creo que han querido replicar la tienda online en un espacio físico, y tú solo puedes hacer una compra online, pagando con efectivo, o sea, yo quise pagar con efectivo y no podía. O sea, que al final, yo creo que la experiencia de compra, ya te digo, fue un poco... me encantó porque es un sitio increíble, pero es un poco justo. Sí, yo cuando estuve en el fondo, el probador sí que funcionaba, pero ya no tenían las cestas esas donde colocas las prendas y luego esa información ya no estaba. Dijeron que ya la habían retirado y tienen algunas cosas, pero supongo que les habrá pasado eso. Hay cosas que no han funcionado o que no tal, y las retiran. Pero el probador, por lo menos, sí funciona en el momento que yo lo pruebe. De hecho, yo lo pedí directamente, dije que alguien... O sea, ¿me lo puede enseñar alguien? Porque, claro, te metes ahí en el probador, no sabes ni dónde hay que meterse. Una pregunta. Sí. Yo entiendo que la tecnología, cuando menos disruptiva sea, y en el campo de reconocimiento de la entrada de clientes de ITEI, eso creo que es una de las grandes situaciones. Es que se está avanzando, todas las autoridades que antes sé a la tecnología de ITEI, a mí me parece muy disruptiva. Hay cosas de Face Recognition y eso ya está implementado. Yo, de hecho, me quedé flipado. Un centro comercial que nos contaron lo que hacían... Y directamente, si entra un VIP, pero VIP, VIP, o un futbolista, o un tal, no sé qué, baja un tío corriendo. O sea, saben que ha entrado. Porque con Face Recognition tienen una cámara que en la entrada detecta todas las caras y son capaces de detectar si es alguien famoso porque ya tienen la foto. Y la tecnología esa está súper avanzada. Lo que pasa es que como es tan... que da miedo, pues al final no lo cuentan. Entonces, en ningún sitio se cuenta eso. O sea, nadie te dice que eso está así, pero es que entras aquí... Son centros comerciales normales que tienen eso ya. Entonces, están haciendo el reconocimiento de cara a todo el mundo, que no guardan esa información. No es algo... Porque ellos no pueden unirla con el nombre de alguien. Eso es ilegal. Pero, como gente famosa, sí, porque ya tienes la foto, sabes quién es, entonces sí que lo puedes reconocer. Pero no pueden juntar sin tu permiso con un nombre. De hecho, no saben tu nombre. Pueden saber que tú has repetido que ha sido dos veces, que ha sido cinco veces. Pero no pueden ponerte nombre. Hay cosas... Bueno, no sobre tus compras, pero sí sobre un número que saben que eres tú y que has repetido y entonces saben tu perfil aunque no te tengan identificado. Realmente lo saben. Sí, los puestos índices realmente lo saben porque asocian un número. O sea, tú eres un número, pero no pueden ponerle nombre. Esa situación no es nueva en el sentido de que en el marketing, desde que hay técnicas y tecnologías que te permiten tener relación uno a uno, interactividad uno a uno, siempre ha habido ese punto de intrusión y privacidad como lo gestionas. Entonces la experiencia demuestra que en estos casos, igual que pasa con la parte de mobile marketing, cuando recibes mensajes personalizados, cuando algo es realmente intrusivo, pues merece la pena que estésse bajo permiso. Entonces estoy seguro que en mucho VIP, pues si tú se lo propones y dices, oye, pues como parte de nuestros servicios tienes este, tienes un personal shopper en el momento en que entres serás bienvenido y si das tu permiso, pues das tu permiso. Pero yo desde luego si no es bajo permiso, pues creo que es francamente una mala idea porque siempre lo vas a tener que medio esconder. Sí, sí, no, al final... Y después de ponerlo en valor haces lo contrario, haces que lo que yo escondes porque como está intrusivo, pues yo creo que es un tema más de no tanto de tecnología, la tecnología misma no es intrusiva, sino es un poco el proceso y la forma en que haces el approach. Eso al final es algo que vamos a tener que enfrentar durante los próximos años y ver cómo afecta eso, Y qué va a significar extraer datos, cómo se hace eso de una manera en la que todos sepan los datos que están extrayendo o para qué te extraen los datos y tú digas, bueno, si es para esto vale, si es para esto no vale, pero esa parte va a ser una parte... Bueno, ya se está viviendo, al final tampoco... Yo tengo un Nexus, Google, al final... Sí, claro. Hay muchas cosas ahí que no sabes dónde van, Yo tengo un comentario que tiene que ver con lo que estábamos hablando justamente antes de la Masterclass que comentábamos de manera informal cuáles eran un poco los retos que te estabas encontrando a la hora de esto convertirlo en realidad y llevarlo al proyecto real en empresas y en marcas. Yo intuyo y quería hacer un poco tu opinión que uno de los grandes retos es justamente algo que comentabas antes que es que las marcas esto no lo entienden como una tecnología sino un cambio en lo más profundo en los procesos de venta, en los procesos de comunicación de relaciones de venta y por tanto el valor que aporta dentro de la cadena de valor el valor que aporta una tienda física frente a, por ejemplo, el e-commerce. Antes cuando no existía el e-commerce la tienda física tenía un valor y aportaba un valor ahora teniendo entornos digitales deberían aportar digamos otros valores. Entonces claro, esto no va de poner un probador virtual es como si cae del cielo en un corte inglés un probador virtual en una sección de hombres pues no dejará de ser un corte inglés sección de hombres con un probador virtual. eso no cambia la experiencia seguramente intuyo que no funcionará el probador virtual y por tanto claro el tema es cómo reenfocar toda la experiencia y cómo reenfocar el valor que aporta la tienda física en este nuevo entorno. Esto pues no eso tiene enjudia la verdad porque es una decisión muy radical radical como bueno como fueron los Apple Store que realmente fueron disolutivas la primera vez que yo creo algo por mí pero la primera vez que hubo un Apple Store que esto es otra cosa o la primera vez que hubimos una sucursal de IMG esta es otra cosa porque es otra forma de entender el retail pues creo que el tema el tema va por ahí no es vender una tecnología sino vender todo lo que conlleva y estos cambios no son fáciles ni siquiera testar no son fáciles porque es que testar a gran escala no sé cómo lo ves si si comparto o sea al final o sea por ahí van un poco los tiros al final son proyectos que son proyectos complejos que requieren la implicación de muchas partes de las empresas que en el fondo están transformando muchas cosas internamente y para crear ciertos servicios y esas nuevas experiencias al final hay que empezar más atrás y eso es muy importante y nos lo estamos encontrando constantemente pero efectivamente un peligro es cuando se hacen conclusiones que no son extrapolables claro cada producto tiene márgenes diferentes cada producto pues tiene una naturaleza diferente yo por ejemplo en retail de moda por ejemplo pues yo creo que no todo vale más en mercado donde nos gusta tocar por ejemplo nosotros somos bastante tocones vamos a entrar a una tienda y tocar la camisa tocar la blusa tocar y parece que si no la tocamos es como si existiera y casi si no lo puedes percibir la gente que estamos continuamente tocando y bueno la camisa está ahí ya la estás bien la tenemos que tocar esto ha llevado por ejemplo a displays pues evidentemente la experiencia cambia sí luego hay que encontrar también el cómo crear una experiencia distinta gracias a esa integración al final Carrefour también tiene un proyecto que es interesante que además les permitió vender más de un producto con esto y al final lo que hacían era colocaron en la parte de electrodomésticos de electrodoméstico grande tres pantallas muy grandes donde puedes comparar electrodomésticos de gran tamaño entonces dice que empezaron a vender frigoríficos de estos americanos gigantes que no vendían ninguno porque de repente puedes comparar además eran tamaños real o sea la gracia de las pantallas estas era que estaban en tamaños real y podías incluso medirlos entonces tú ibas viendo los electrodomésticos podías medirlos podías compararlos podías ver si caben en tu cocina y ese tipo de electrodoméstico en un sitio normal te caben tres en la tienda o sea no puedes tener todo el stock ahí entonces gracias a eso empezaron a vender frigoríficos que antes no vendían nunca que les costaba mucho vender entonces ahí ya estás es un ejemplo que quizá no sea como un ejemplo súper interesante pero están haciendo algo que no puedes hacer en tu casa porque tú no puedes ver eso en tamaño real en tu casa y estás haciendo algo en la tienda que tampoco podías hacer en la tienda o no podías mostrar ese producto en la tienda estás haciendo algo nuevo y luego en temas de stock y todo eso pues es que también si al final hay tiendas en las que solo hay displays pues el stock no hace falta que lo tengas ahí te ahorras mucho en ese sentido muchas cosas ahí interesantes también es cierto que la tecnología de Wordable esto también ayuda e impulsar pues todo esto que está más bueno está dentro del entorno de todas las cosas sí es cierto que esto echar la tecnología y quiera dar un poco de la mano y por tanto impulsar también este tipo de proyecto sí al final estamos trabajando hay cosas que están que están pegadas o que están unidas pero sí sí sin duda el tema Wordable es un tema bueno complejo como para para otra charla pero pero estamos trabajando un poco un poco en proyectos y bueno hay que avanzar también también mucho porque los que están funcionando son pocos va poquito a poco es un tema que hay que ir viendo el tema de los datos también como se usan los datos que datos son relevantes que no luego el otro día leí ya hubo en la pulsera esta app que está muy estos han perdido dinero no venden lo que pensaban vender está está regular el tema ha habido como de repente un porque esto no sé si sabéis la curva esta de Gartner de la tecnología que al final es que se repite aunque vaya más rápido más lento que hay un momento en el que hay un subidón de que todo el mundo cree que va a pegar el pelotazo determinada tecnología que es lo que está pasando con las wearables pero ya estamos bajando de la curva entonces en ese momento todo el mundo cree que va a ser increíble tal la curva baja luego tiene un momento en el que bueno nadie cree que tal y luego empieza a generar productividad pero es o sea hay que pasar por el bajón también entonces en las wearables estamos un poco internet de las cosas está ya en algunos sectores empezando a generar productividad pero pero la parte de los wearables hemos pasado por ese boom gracias a la Google Glass y que hay que todavía estabilizarlo en ver que estas modas es que un dispositivo puedo hacer que la categoría funcione o no funcione que tenga luego el hardware es muy complejo también el hardware nosotros trabajamos con hardware es un tema difícil porque es mucho desarrollo muy complejo y muy caro si empiezas a distribuir hardware no tiene nada que ver con software al final tienes que tener stock tienes que tener distribución se complica mucho el proceso entonces hasta que en eso en esa tecnología se esté como en un punto en el que todo eso sale más rentable al final vemos los teléfonos pero es que los teléfonos los que venden teléfonos venden millones de teléfonos el que venda o sea intentar vender 20.000 teléfonos te arruinas o sea tienes que vender y es un millón o para un sector súper concreto o para al final el hardware tiene o sea hay que ver que tecnología está preparada hay que encontrar el timing luego la experiencia dice que si es algo útil y relevante para el usuario funciona y si no es útil eso está claro y temas como por ejemplo que has puesto la cruzada y el hardware pues claro se han basado solamente tres pueblos en algo que sea útil y relevante para el usuario porque digamos te permite hacer tantas cosas tantas cosas tantas cosas es un modelo interesante lo que pasa es que en evolución es como hasta que si ¿cuál es tu opinión o sea mirando un poco más ya al futuro ¿tú crees que por ejemplo para retail podría llegar a ser un peligro la realidad que sería un poco lo que podría equivaler a la experiencia de compra en tienda teniendo en cuenta que ya hay pues Samsung me ha enseñado el otro día que ya hay cápsulas que transmiten el dolor yo creo que es un yo nunca he creído mucho en el tema de la realidad o sea creo que es un poco ciencia ficción un tema que siempre va a estar ahí y siempre va a ser interesante tenerlo pues como lo de Oculus lo de Facebook que es como que sí que está muy bien para como ir al cine para desahogarte durante pero no en la vida real diaria ¿no? al final todas esas cosas pues como la realidad virtual como todo lo que ha ido ocurriendo en ese sentido no llega a cuajar porque es como cuando salió Second Life pues lo de Second Life todo el mundo nos volvimos locos y luego dices pero esto no pero no es o sea que no estoy comparando realidad aumentada con Second Life y es lo que en ese momento hablábamos de justamente lo opuesto que la realidad aumentada era pues añadir algo a la realidad que ya existe lo que pasa es que como todavía las formas de interactuar con eso son muy te sacan mucho de la realidad al final aunque las Google Glass tiene ahí un punto importante porque al final es algo que tienes constantemente y estás lo que yo siempre he creído que no funcionaba era lo del móvil o sea ver con el móvil la realidad aumentada y estar no sé yo ahí tengo mis mis dudas no sé si va a ser como lo siguiente va a ocurrir o yo creo que que no de momento o que que tardará más tiempo el canal físico en teoría lo ves estable no es peligro la futura rica yo creo que no el canal físico siempre va a estar por un lado o por otro está claro que lo que se van a convertir es en en bajadas ¿no? de la marca pero que luego al final la parte digital mira ya solo con los móviles es que hemos pasado de que sea algo que está en tu casa y lo utilizas una vez cada a estar en nuestra vida física o sea todo el rato o sea yo no sé si es diferente o sea lo del móvil y la vida diaria es que es lo mismo si esta mañana estaba o sea te sientas en una sala de espera y está todo el mundo así con el móvil venga sonar el whatsapp o sea yo creo que acabarán vendiendo online de hecho ya ya hay como intentos yo creo que en Madrid han empezado con una zona o algo ¿no? algo leí hace poco como que Ikea no sé si era como en la zona cercana donde está el Ikea no sé algo así no sé si era como de prueba o tal pero vamos acabará acabará teniendo online también además es que Ikea es el modelo perfecto o sea yo pediría seguro si al final acabas buscando a alguien que te vaya a buscar el producto a la tienda y le quieres pagar además para que lo hagan o quieres ir al Ikea sí hombre os puedo enseñar también cosas bueno luego si queréis acercaros al final la tecnología Beacon no es más que una baliza bluetooth o sea si queréis bueno luego luego lo veis porque ahí no vas a ver nada o sea es es un hardware en este caso muy sencillo que es la gracia que tiene o sea tiene muy poquitos elementos y es muy barato de poner en marcha dura además la batería año y medio bueno está como entre un año y dos todavía es que nadie ha llegado a probarlo dos años entonces no saben si dura dos años pero lo que te permite es o sea es una especie de dispositivo que está mandando una señal constante entonces cuando tu móvil recibe esa señal tu móvil es el que hace la gestión de donde estás entonces el aparatito lo único que hace es decirle al móvil dónde estás entonces tiene ese interés y luego por eso el poder darte una bienvenida cuando entras a una tienda el poder decirte pues si has hecho has creado algún servicio que hay en online que a lo mejor puedes reservar no sé hora para hablar con no sé quién pues luego cuando llegas al espacio ese a lo mejor te dice mira quedan no sé cuántos minutos para tu reunión espera cinco minutos o sea cosas que tienen que ver con justamente el entorno donde estás y también puede ser en la calle según donde vas en la ciudad si tiene como una especie de ID el cacharro o sea una especie de número que es el que tu aplicación ya sabe que ese número implica estar en ese sitio porque tú tienes una aplicación y así es como hace la gestión al final no está más que diciendo estoy aquí este es mi número estoy aquí este es mi número todo el rato lo que pasa es que necesitas tener bluetooth en el receptor también no existe bueno no existe no sé que sepa yo hombre todos los portátiles el ipad en todo esto tiene bluetooth pero eso sería instalar bluetooth en otro tipo de dispositivo pero se necesita el bluetooth yo le veo dos limitaciones ¿no? porque tienes que tener el bluetooth activado y luego que una tecnología de Apple no pero no es de Apple ¿eh? no eso es un mito con el beacon porque como Apple lo que hizo es crear en su sistema operativo unas funcionalidades específicas para el beacon entonces avanzó un poquito más que Android pero Android lo hace igual solo que bueno le han llamado iBeacon a esas funcionalidades del sistema operativo de iPhone pero no es que sea de iPhone y al final funciona prácticamente igual en los dos una pregunta ¿comprar uno aquí en España se ha dado un sitio donde se pueda nosotros estamos en ello nos queda hombre ya hay algunos que están que se venden bueno estos son comprados en Estados Unidos pero están vendiendo como developer kits y y en España la verdad es que no sé si alguien lo está haciendo pero nosotros tenemos ya lo tenemos ya bastante avanzado estamos acabando el diseño de la parte de la carcasa la parte física pero ya tenemos o sea uno de estos que tengo aquí es nuestro o sea que ya podemos nosotros también empezar a vender ¿y qué costos tienen? pues tienen alrededor de salen 3 por 90 euros una cosa así ¿y cuya costos tienen? alrededor de 30 metros ¿cara un metro? sí puedes limitarlo es como tú decides en qué en qué distancia luego también depende de cuando hay muchas cosas delante afecta de distinta manera y terminamos el elemento una pregunta para el centro yo podría por ejemplo poner un dispositivo en cada una de las motos de Telepizza y tengo al pizzero darme vuelta por la ciudad y toda la gente que pase a 30 metros del del pizzero le salga que tenga la aplicación le salga ¿cenas de Telepizza? sí ¿cara un descuento? ¿eso lo podría hacer? sí pero bueno sí eso no hay problema sí ¿sólo hay una aplicación para todos? no tú puedes hacer tu propia aplicación eso se puede hacer dentro de una aplicación se puede meter también esa funcionalidad una cosa ¿esto no está limitado únicamente a Bluetooth 4.0? sí sí es Bluetooth 4.0 ese es uno de los temas ¿todos piensan que todos tienen Bluetooth pero 4.0 estamos hablando de teléfonos de generaciones de un año o no esta parte bueno 2, 3 lo bueno es que ahora todos ya tienen eso es que el tema es un poco lo que decías tú de lo de tener el Bluetooth activado también es que el Bluetooth 4 o sea aunque lo tengas activado es que no gasta nada entonces yo creo que en cuanto esté ya más avanzado el tema del Bluetooth todo el mundo lo llevará activado porque no no, no sí, sí, sí la disponibilidad sí, sí ese es el tema clave que al final o sea ya todos los teléfonos vienen y bueno ya hay algunos que son de hace 3 años que lo tienen o 4 pero sí ahí está limitado pero vamos todos vienen ahora con eso pues ya terminamos ahora sí una última pregunta pues Ion pues muchísimas gracias gracias a vosotros como siempre por asistir y por por vuestro interés en venir aquí a Yusem a ponernos un poco al día de las últimas tendencias en la economía digital y simplemente os recuerdo que lo tenéis aquí que el próximo el 3º evento y la próxima jornada que tenemos que es la 2ª edición de Inbound Marketing una jornada que hicimos por el primer de cada año pasado sobre Inbound Marketing en esta ocasión es por la mañana y es una jornada pues un poquitín más una jornada más larga empieza por la mañana y acaba por la primera hora pero evidentemente os lo recomiendo es el 3 de junio así que como siempre os estáis invitados mirad la información y si os interesa os seréis bienvenidos ¿de acuerdo? pues muchas veces muchísimas gracias 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 gracias